¡Hola! Vamos a empezar en dos minutos, vamos a empezar en dos minutos. Ok. Está lloviendo fuerte. ¡Nada horrible está! ¡Ya va a caer! ¡Caballo del cielo! Buenas noches Cristina, buenas noches Carla, Roxana, Domingo, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. 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 Okay, guys, we're going to start with the class. It is 8.02. I'm going to call the attendants. Vamos a pasar la asistencia, por favor. La cámara la tiene un poquito baja. Arriba. We have today Alba Dinora Vides Castillo. Present. Okay. Permítanme, yo no los escucho. Hola, hola. Mis audífonos están malos en la computadora. Los speakers. Hola, hola. Hola. No las escucho, Dinora. Present. ¿Qué dicen? No la escucho. No es usted, es mi computadora. Permítanme un momento. Aquí estoy, no me he ido. No, así la voy a dejar, solo quiero que me vean al frente ahora. Hola. 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 Amosle de nuevo la asistencia, Alba Dinora. Present. Yes. Thank you so much. Ahora sí la escucho. Gracias. Alejandra Isabel Monterrosa. Present. Thank you. Alfredo Alexander Rodas Rodríguez. Present. Thank you. Ana María Morales Martínez. Present. Thank you very much. Carla Maritza Sánchez Mesa. Present. Cristina Roxana Romero de Araujo. Present. Domingo Alexander González. Present. Francisco Javier Salazar Calzadilla. Present. José Matías Lemus Ramírez. Present. Karen Rocibel Ortiz Díaz. Elizabeth Vanegas Lemus. Luis Enrique Bonilla Sosa. Present. Marilyn Elizabeth Rodríguez de Pimentel. Present. Maidely Judith Díaz Rivera. Miriam Avelina Morales Vázquez. Present. Sandra Yamileth Velázquez Beltrán. Santos Rigoberto Hernández Romero. Gracias. Thank you. Silvia del Carmen Flor de María Rodríguez. Víctor David Salazar Calzadilla. William Eduardo Pérez García. Okay. I'm going to start here. Thank you. Okay. So let me share right now my computer. Can you see my computer right now? Yes? Yes. Yes. Yes teacher. Okay. Very good. So we're going to do videoconferencia numero 4. Right? Possessive adjectives and nouns. That's what we're going to start practicing today. But first, yesterday we practiced the alphabet. Right? Okay. So we're going to see if you remember the pronunciation. Vamos a ver si se recuerdan de la pronunciación del alfabeto. Okay. Let's go ahead and see that. We have the alphabet here. Right? And I am going to call some of you. Voy a llamar algunos de ustedes. Para que me ayude la pronunciación. Okay? I will start with Alfredo. Please help me out with the first, with the first line. A, B, C, D, E, F. F. Very good. Let's continue Alejandra. D, H, A, D, K, L. Okay. Alejandra, can you please repeat this letter? I. I. Very good. I. Excellent job. Thank you so much. Please, Luis Enrique Bonilla. Let's do Luis Enrique Bonilla. The next letter. M. 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 O. P. Q. Very good. Thank you so much. Now, let's do the last one. Carla Marie. Oh, no. Carla Marie. It's busy. Francisco Javier. Your microphone. Francisco. Is there a microphone? Is there a microphone? Is there a microphone? A. T. U. B. W. X. Y. D. D. Okay. Please repeat this letter. S. 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 No es esa palabra. Esa es una mala palabra que se dice. S. 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 Okay. S. D. S. D. No. D. 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 D es la otra. D es esta. Esta, mire. D. D. No. D. Casi no le escucho porque está fallando el internet aquí. Okay. Te lo voy a escribir acá. Lo voy a pronunciar así. Okay. D. 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 S. D. Domingo, pronunciación de la siguiente. ¿Me ayudará a ayudar con esto? ¿Puedes ayudarme con esto? A, K, M, X. X. X, no. X. X. No. X, no. S. S. Exactamente. Very good. Repeat again. A, G, M, S. S. Very good. Let's continue there with the next set of words. Here. Please, Alba Dinora. B, A, S, N, T. Excellent job. Thank you so much. Santos Rigoberto. B, A, G, M, I, O, T. Santos? Sí. I, O, T. B. Excellent job. Thank you so much. And, let's continue there. Miriam, Avelina. B, J, P, W. Excellent job. Thank you so much. And, Flor, tell me out with this. Buenas noches. E, K, Q, Y. Excellent. Fluency. Very good. Thank you so much. It is. You're welcome. Now, let's continue. Ana Maria, tell me with the last set of words. F, O, R, C. Excellent job, guys. Thank you. You're welcome. Tenemos alguna duda con la pronunciación del alfabeto? Por favor, dígame. Dudas? ¿No? ¿Todo está claro? ¿Seguros? Con respecto a la S, me corrió ahí, ¿va qué es en descenso entonces? La X, X para abajo. No. Si decimos X, estamos diciendo X. ¿Ok? S. Vamos a producir solamente la letra S muchas veces, es decir, S. Por ejemplo, si usted dice el nombre Sandra, usted no dice es Sandra, solamente Sandra. Usted va a hacer el sonido con el que comienza el nombre Sandra para pronunciar la letra S. Es. 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 Exacto. Es. 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 Ok. That is the correct pronunciation, Domingo. Very good. Ok. Ok. Thank you. You're welcome. We're going to do right now another exercise using the alphabet. Let's take a look at this, Flor, can you please read the instructions in yellow, write the missing words into the gaps, the word in brackets tells, take it easy please, wait a minute. It tells you, okay, brackets tell you how many letters are missing, number and underscores, number of underscores, very good. So, what are we going to do, we take a look at the sentence right here, it says write the missing words into the gaps. We have, there are seven, and then we have the word in brackets, brackets significa paréntesis, okay, the work in brackets tells you how many letters are missing, right, estos, estos símbolos se llaman underscore o guión bajo, underscores. Cuántos underscores tenemos, we have two, quiere decir que nos faltan dos letras, right, there are seven, oh, what, vamos a ver, la respuesta podría ser there are seven classrooms upstairs, okay. Okay, how do you spell classrooms, C-L-A-S-S-R-O-O-M-S, classrooms, okay, now. Okay, now we have this exercise here, right, for this activity. ¿Entendemos qué es lo que vamos a trabajar en estos momentos? Yes. Yes, 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 okay. Complementation de oración. De sentence. Palabra. Palabra. Sí, ¿cómo le dije que se decía oración ayer? Ajá, ajá, ajá. Ah, no le escribió. Sí le escribió, yo vi que le escribió. Sentence. 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 Okay, se lo voy a escribir en el chat, va a escribir y, exacto, vamos a hacer eso, vamos a escribir la letra que falta en la oración. We're going to write the missing word in the sentence, okay. Now, let me show you the exercise here, right, we have five sentences. Tenemos cinco oraciones. ¿Está este ejercicio en el libro de nuestra página, por favor? No, no está. Okay. Now, we're going to work right now with the exercise that we have here. Please take a screenshot so we can work right now. Now, for example, in the first one it says, my father works as an, and then this is the possible word, elect. We have missing one, two, three, four letters. A esta palabra le hacen falta cuatro letras. So, what we're going to do is to look for the missing word, okay. Now, eso nos va a ayudar a crear más vocabulario del que ya estamos adquiriendo. Right. Please take a screenshot of this activity. Tomen una captura de pantalla de esa actividad, por favor. Una pregunta. ¿Esta clase no está en el libro? Acabo de mencionar que no. Ah, perdón. No, no está acá en el libro. Por favor, tómale una captura de pantalla para practicar. Es con base en el libro, con base en el artículo. Gracias. Ok, avísenme cuando hayan hecho la captura de pantalla, por favor. ¿Ya la hice? Ok. Ok, ok. Ok, muchas gracias. Sí, Adelina, Santos, ya. Ok. Ya sé. Ok, perfecto. Si ya la tienen, la vamos a trabajar en parejas, ok. Para poder estar acá. Solo quiero hacer una pregunta, porque veo que hay varios que todavía están aún en el trabajo. Los que están en el trabajo, ¿pueden participar en los equipos? Sí, ok. Carlos es yes, Alejandro es yes. Solamente quiénes va a estar de oyente, por si les toca, sí, ok, perfecto. Quién va a estar de oyente porque todavía no ha llegado a su casa. Los demás, veo que estamos comoditos en la casa, entonces vamos a poder trabajar. Marily, ¿Usted puede trabajar en el equipo? Sí, no la pongo de oyente en el equipo. Sí, puedo trabajar. Sí, puede. Perfecto. Escucho. Sí, solo la cámara, tengo problemas. Ok, perfecto. Vamos entonces. Tengo problemas de conexión, teacher. ¿Tienes problemas de conexión? Sí, por el inter. Ok. Se le oye bastante cortado y me está costando así un poco más porque queda trabada así la conversación que usted hace. Ok, ok. Y también, también, también yo tengo este problema, pueden tener por la tormenta. Pero pueden participar ahorita en la actividad, ¿verdad? Ok. Sí, por ratito. ¿Ellas? Sí, es que es el trato, ajá. Ok. Les pregunto a ellas porque las veo que ellas están trabajando todavía, por eso les pregunto a ellas. Ok. Permítame un segundo entonces, vamos a trabajar. One moment. Ok, sí, quedamos perfectos. Entonces, por favor, denle clic a su equipo. Voy a ir cada uno rapidito para ver si tienen alguna dificultad o tienen alguna pregunta. Ok, ya lo veo. Vamos, vamos. Vamos. No, no yo nada. No, no. No. No, no. ¿Maitely? ¿Maitely? ¿Maitely le puede dar clic a su equipo, por favor? ¿Maitely? si, si, si… oh… Hola, Alejandra cómo se enfocará. Ok, ok. Okey… ¿Tienen alguna pregunta? Hola, estamos investigando Ok, perfecto ¿Francisco, tiene alguna pregunta? No, solo como le digo, la conexión está dando bastante problema Ok, ojalá que no se le desonecte la llamada Me parece que es electro electrónica, pero Electrician 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 Electrician, muy bien, ahí vamos Escriban las palabras en el chat para que les salga más fácil de ver cómo se escribe ¿Ok? Ok Si ustedes si ustedes escriben en este chat solo ustedes tres lo pueden ver todo lo que escriban Electrician Ok Electrician 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 Sería la primera Ajá, pero lo voy a escribir, pero Falta, creo Falta, creo Falta, creo Sí, la palabra que está en paréntesis Ah, correcto Ajá Ya la entendí Dice My father's work is an electrician Ajá, electrician I'd like you to ride my bicycle Bicycle Eveline Eveline Ajá Daniel Daniel También Hal and Last Friday Ok Escriban las palabras en el chat para que los tres coincidan con la información que están teniendo ¿Ok? Ok 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 Chicas y nunca hacemos así Sí Acá Bicicleta My life Eveline Voy a buscar ¿Cómo se escribe bicicleta? La tercera Bueno, ya estoy otra vez La tercera creo que Como entretenimiento Daniel Mire Tíster Ajá ¿Es de qué? Fíjese que tenemos como dudas en la primera porque no le llamamos qué frase qué palabra es Ok ¿Cuál cree usted que es? La única Pero no pero no pegue en inglés ¿Cómo se dice electricista en inglés? Electric Eléctrico Eléctrico Utilicemos los recursos que tenemos ¿Qué recursos tenemos? ¿Tenemos algún diccionario? ¿Tenemos algún diccionario? Ok Entonces ¿Cómo se dice electricista en inglés? La respuesta está bien se lo tienen que buscar en inglés Yo se las puedo dar ahorita pero no Si es electricista es electrician o algo así Very good Electrician Escríbalo por favor en el chat Electrician Escríbalo en el chat por favor para que su compañero ve Marilín Escríbalo en el chat Ahorita Ay, espéreme que ahorita no sé cómo meterme ¿La voy a escribir? ¿Ya la escribió Luis? Sí, ya la escribió Así es Exacto Así como lo escribió Luis Así está Electrician Electrician Ahí pues Ustedes pueden utilizar el chat entre ustedes y nadie más va a ver su conversación ¿Cómo se pronuncia? Perdón Electrician Electrician Exacto Ok Ajá Yo por eso les decía que no tenía mucha lógica que fuera una palabra anterior porque usted dijo que teníamos que ganar vocabulario Exacto 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 Ok See you in a moment Lo pego un momento Thank you You're welcome Do you have any questions? Yo tenía una Una duda de cómo se escribía una palabra pero ya la encontré Ok Ya la compartió con sus compañeras Ya Ya estuvo Ya terminaron Ok Terminamos Excelente Very good Sus demás compañeros van casi a la mitad Entonces vamos a tener un poquito de paciencia Ok Si quieres Y una consulta Solo teníamos una duda ¿Cuál es esa duda? En la número cuatro Nosotras pensamos que es Address Pero nos sobra un Ah Como está escribiendo Address A D R E S No lleva E al inicio Address Lleva A A A A D R E S S Ok Le está faltando una D A D D R E S Thank you teacher You're welcome Thank you Very good ¿Y qué tienen a las demás? Cuénteme Number one Electrician Electrician Number two Bicycle Very good Number three Accident Accident And number five Earthquake Earthquake The number five Ah sí Yes Sorry Earthquake Very good So we have the correct answers Thank you Accident 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 ok so i think let's go vamos 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 Ok, la mayoría ya terminó la actividad. So, let's see here the answers that we have. Ok, after this, we are going to check the answers. Let's see, let's start with Alba Dinora. Alba Dinora, my father works as an aunt. Alba Dinora. Alba Dinora, I, A, N. N, L, Trin, An. Me falta algo. La C. ¿A dónde pongo la letra C? Después de A. Después de A o I. De I. Ok, sí, ¿qué más? Electrician. Ay. Ay. Electrician. Very good. This is the correct answer. Does everyone have the same? Todos se den lo mismo. Electrician. Esa es la respuesta correcta. Si no lo tienen así, hay que cambiarlo. Ok, let's do number two. Number two. Let's see. Enrique Bonilla. C. C. B. E. C. C. Y. sí el y ok, ¿es eso correcto? Luis Enrique no, no ok, ¿qué le debo cambiar? la es B B B B B Bícico 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 ¿tenemos esa respuesta en todas? ¿qué le debo cambiar la palabra? ¿qué le debo cambiar la palabra? Bíisco Bícico Bícico I Bic o una bicicleta, o una bicicleta, muy bien, ahora vamos a hacer número 3, por favor, vamos a hacer número 3, Cristina, Cristina Roxana, número 3, A, C, C, I, D, ¿Axid? Only Axid, Alex, Cristina, A, C, C, I, D, ¿Qué le falta? E, 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 OK, accident, repeat, accident, 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 very good, help me out, Alexander, number 4, accident, ah, number 4, e, 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 iPhone, 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 iPhone empieza con I, y esta palabra empieza con A, no puede ser iPhone, no lo tengo, entonces, iPhone se escribe así, con I, y esta es A, OK, who wants to help Domingo, Domingo escoja a alguien para que le ayude, Carla, Carla, Carla Maritza, OK, Carla Maritza, ADDRESS, 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 OK, very good, what happened, A, number 5, please tell me the answer of number 5, Matias. OK. E, A, R, D, H, Q, U, A, Very good, earthquake, very good, so, we're going to practice here the pronunciation of this, right. Podría pronunciarla otra vez, ¿cómo se pronuncia? Yeah, that's what we're going to do right now, earthquake, right, we're going to listen to the pronunciation electrician electrician bicycle bicycle accident accident address address earthquake earthquake okay now please read the first sentence de ahora que tenemos la pronunciación tratemos de leer la oración completa let's start with you adelina read the complete sentence my father works as an electrician very good my father works as an electrician excellent kenny can you read number two no anamaria can you read number three okay and i like to ride my bicycle in the evenings very good i like to run my bicycle in the evenings number three please alfredo daniel has an accident last friday he broke him he left left he broke his left leg broke he broke his left left very good number four please tell me number four marily call you guy my p andras i only call her phone number okay very good now let's repeat this right could you give me peggy's address i only know her phone number can you please repeat again hey marily could you give me peggy's address por favor otra vez yes yes could you give me peggy's address could you give me peggy's address okay i only call the phone number okay okay esta palabra es como la sopita nor okay la cano suena right no no i only know her phone number i only i only know her phone number yes very good i only know her phone number very good esta palabra cuando la veamos could la l tampoco suena entonces decimos could could you give me your phone number could you give me your phone number could you repeat again okay puedes repetir now could you could you could you could you repeat could you give me peggy's address could you could you give me me p andras okay i only know her phone number excellent job very good very good thank you marily excellent me hace sudar teacher no but it's good you did great thank you and let's see my delete right let's do number five i will read it again because it's very long in 1906 in 1906 in 1906 there was a terrible earthquake in san francisco very good now repeat again 1906 minute 1906 1906 19 ... 1906 ... 1906 ... 1906 ... 1906 there was a terrible earthquake there was a terrible earthquake there was a terrible earthquake ... earthquake earthquake earthqs excellent in san francisco in san francisco very good now matias can you please read the sentence so you can practice the pronunciation of the word number five okay okay in 1906 there was a terrible earthquake earthquake in san francisco okay very good now everyone pay attention to this work okay right earth right tierra earth earth earthquake okay so we take a look at how we put the word here right we put earth quake earthquake ana maria repeat earthquake earthquake excellent very good uh please repeat with me carla earthquake earthquake excellent matias repeat with me earthquake earthquake very good very good okay that's the word that we need to practice now entendemos las palabras que hemos utilizado este día las nuevas palabras yes yes okay very good let's continue then now i want to show you here what we're going to do we're gonna do right now one second okay we're going to create a conversation okay what is this conversation about this conversation is in our book okay right it's in our book is on page 12 is this complete and practice the conversation with two new classmates using your own names and information that we have practiced la información que hemos practicado toda esta semana right it says hello i am i can say hello i am sylvia hi nice to meet you hi acceso시 que podemos decirha que podemos decir acá she's a we yes we yes we are we are yes we are we are students well we do yes okay bye okay ba, yeah Uncle Benj no we have bro Romney okay, we are sorry we are students okay hi i am sylvia right Hi, nice to meet you, we are students, very good. And then someone else, a third person, aquí hay tres personas en esta conversación, A, B, C, right? Let's see, what can he say about this? We, we are students, ¿cómo podemos seguir esta idea? We are students. We study English. We study English, very good. We are students, we study English, very good. Here, Jess? En esta ocasión no tendríamos que usar una ocupación, como dice ahí, decir, we are engineers. Sí, eso podemos ocuparlo también. Sí, porque ahí le faltó el we are, no, o no tenía que llevar el are. Ok, ahorita, ahorita estamos, estamos haciendo brainstorming, ¿ok? Cuando hacemos brainstorming, podemos poner las ideas que estamos detectando los compañeros. Después, vamos a arreglar la, 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 la conversación, ¿ok? We are lawyers. Ok, now, what we have here is, we say, we study English, right? And we say, we are students, right? ¿Cuál de las dos ocuparíamos cuando decimos ocupaciones? Students, 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 es una ocupación, exactly. So, we study English, we are students. Very good. Todavía está relacionada y coherente a la conversación, ¿ok? ¿Qué más le podemos poner acá si decimos, we study English? Está así muy corto, ¿qué más le podemos poner? In the academy, tal vez. Ok, we study English in the academy. Ok, in the academy, excellent. We study English in the academy. We are students. Very good. What type of students? ¿Qué tipo de estudiantes son ustedes? We are English students. We are English students. Very good. Ya vamos poniendo más información. We are English students. Really, vamos de nuevo, yo les pregunto. Really, I am... A teacher. A teacher, yes. I am a teacher. English teacher. I am an English teacher. Very good. I am an English teacher. Y luego, seguimos con la conversación. B, A, C. Ok, agregando más información que lleve una conversación que puedan tener ustedes tres. Esta se parece a la conversación que tuvimos en la página... Comento. Where we are. A la conversación de la página 11. Ok, donde habían tres personas hablando. No estábamos Mary, Romeo y Rodrigo. Very similar. No es lo mismo, es bastante similar. Ese mismo flow lleva a la conversación. Ok. Ok. ¿Se entiende más o menos lo que vamos a trabajar? Vamos a crear la conversación. Ok. Con vocabulario que hemos practicado. ¿Verdad? Si tienen vocabulario nuevo, lo pueden utilizar, pero no se compliquen mucho. Ahorita estamos en lo básico. Ok. Luego seguimos con la conversación en B, A, C. Este es un ejemplo. Ustedes pueden crear su propia conversación. Por ejemplo, Ana María, hay que decir, hello, I am Ana María. Hi, nice to meet you. We are studying right now. Oh. Oh yeah, we are lawyers. Si trabaja con alguien más. Dependiendo de la creatividad de cada equipo. Ok. Vamos a trabajar. Si gustan, por favor, tomen la captura de pantalla del ejemplo o lo copien. Y la conversación la iniciaríamos. No seguiríamos esta. No, ustedes van a crear su propia conversación. Este solo es un ejemplo. Ok. Sí, creen la de ustedes. Las de ustedes van a salir más bonitas. Ok. ¿Ya tenemos la captura de pantalla? Yes, no, maybe. Yes, teacher. Yes, ok, very good. So, let me go ahead and make the groups. En este caso tenemos... Ah, sí estamos ya en tres. Ok, vámonos así. Así como estábamos. Con los mismos grupos que estábamos trabajando anteriormente. Let's go. Ya estamos en tres. Ah, Alejandra se salió. Alejandra la voy a poner con un grupo que está de cuatro, ok? Ok. 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 Cristina, can you please select your group? Pueden seleccionar su equipo, por favor. Cristina. Cristina, can you? Primero, empieza usted primero Hi Sorry to interrupt you Disculpen la interrupción Este equipo va a tener un challenge, un desafío Porque son cuatro Tienen que incluir los cuatro en la conversación So see you later Me avisen si tienen preguntas Bye 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 So Sí, estoy en inglés Nice to meet you, dijo, ¿verdad? Nice to meet you We Students You class La clase de ahorita Ajá ¿Qué quiere decir en esa parte, Domingo? Nosotros estamos estudiando la clase Ok We are studying English We are studying English Ajá Pero utiliz Ajá Digamos Nosotros estudiamos inglés Algo que lo hace como rutina Estudiamos inglés We study English ¿A qué hora se estudia inglés? A las ocho A las ocho Domingo We study English At 8pm ¿Puede decir eso? Ajá Ajá Pero sí pega con su conversación ¿Verdad? Ustedes son los dueños de su conversación Lo pegan un momento Si tienen preguntas Me avisan Está bien ¿Qué? ¿La ocupación? Es que aquí vamos a seguir los parámetros de la conversación que está ¿Verdad? Exacto No le vamos a agregar Parecida 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 Ajá Sí Si ustedes pueden leer frases que ya conocen Agréguensela Vi un grupo que está aprendiendo Nice to meet you Hello What's your name? Eso es algo que ya aprendimos acá ¿Ok? Yes Ok Nice to meet you Acá le agregamos Nice to meet you Nice to meet you We are good friends Ajá Bueno Ahora le toca a usted Entonces como no estaba Pusimos We are lawyers Sí No le tomé captura a la conversación La voy a poner en el chat Creo que puedo ¿Puedo? Mándesela directamente a ella Gracias Gracias Sí Creo que Que no le tomó captura a teacher Porque estaba mojando Ok Ahorita Usted está hablando Ah pero el sistema A mí se me borra Cuando dejo de compartir Aquí We are lawyer Really I am Am Really am Do you have questions? No se puede compartir Verdad la imagen Yo creo que ya la mandé Ya la mandó Creo que la mandé para todos Sí Para ustedes Tras Aquí en el grupo Acabar 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 Lawyers 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 Tienes que irse al chat Elizabeth Sí Estoy revisando No me cae No me cae aquí Entonces sí Ahorita estoy revisando El chat de los cuatro Es mi Es mi internet No No me sale Disculpas ahí Compañeros Por 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 no participar Did you finish? Do you have a question? No 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 Nos falta todavía un poco Disculpe No la entendí Todavía Nos falta Terminar Todavía Le falta Ok Ok Entonces Nos vemos un ratito Voy a otro equipo Ok No No Repetimos de nuevo La letra A La A sería Hello I am Dinora La letra B sería Hi Nice to meet you We are We are a truck driver En la C En la C En la B En la B Hi Nice to meet you We are a truck driver En la letra C C We are We are No Mecánico Ah Mecánico Mecánico We are Mecánico La letra A Sería Really I am a truck driver To Really I am a truck driver To Ajá I am a Tienes que agregarle la A Porque es singular Ajá This is incredible Sería Esto es increíble Increíble Ajá This is incredible This is incredible T-H-I T-H-I T-H-E Dici Bien Repasemos Vaya Hello I am Carla Hi Nice to meet you We are Christine and Flor Nice to meet you too I am French Student And you What do you do Contesta usted Christine Si quiere Si Perfect We are You work Where do you work No Estamos en We are Accountant Ajá Cabal What do you do Is We are Accountant Ajá Cabal Cabal No No We are Here Cristina Sí Me quedé En esa Ok Vuelva Hello I am Carla Hi Nice to meet you We are Christine and Flor Nice to meet you What do you do I am a French Student And you What do you do I am a French Student Que no se como se escribe Lo otro Es que Es que Escriba lo en el chat Por favor Para que ella lo pueda Comprense Recuerden Ustedes pueden ver Utilizar el chat Y solo ustedes Tras lo pueden ver Ok Gracias Ok Primero sería Hello I am a French Student Solo que no sé Donde está el apóstrofe En mi compu Así que Ah ya lo oye Ah Ok I am Carla I am Carla Hi Hi Nice to meet you Nice to meet you We are We are I am I work Nice to meet you Two 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 Um French French Students 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 Ah Ya escribí esa parte Flor Es super Ah vaya Perfecto Gracias Bueno Me avisan cuando terminen para irnos para el grupo completo, ok? Ok Ok Perfecto We work We work We work We work At Seman Store 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 We work At Seman Store I hope to see you again, I hope to see you again. I hope to see you again. Hello, I'm Karla. Hi, nice to meet you. We are Christina and Thor. I'm a French student, and you, what do you do? We are a accountant. Perfect. Where do you work? We work at C-Man's store. Ah, Puy, me borró el store. That's nice. I hope to see you again. Ah, Puy, ya lo habíamos escrito. Sí, ¿verdad? Sí, está bien, ya. Si quieren ver dónde me faltó el store, solo se acuerdan de decirlo. Está chévere, gracias. Gracias. Gracias por la ayuda. Bueno. OK, let's go. Vámonos, entonces. Yes. OK, so we're going to listen to right now to the group of four people, Alejandra, Ana Maria, Francisco, and Santos. Let's listen. Oh, permítame. Antes de que. Lista. Sí, antes que empiece. Sí, le voy a pasar la lista. Gracias. Veamos. Alba Dinora Vides Castillo. Present. Alejandra Isabel Monterrosa Echeverría. Present. Alfredo Alexander Rodas. Present. Ana María Morales Martínez. Present. Carla Maritza Sánchez Mesa. Present. Cristina Roxana Romero de Araujo. Present. Domingo Alexander González. Present. Micrófonos. Francisco Javier Salazar Calzadilla. Present. José Matías Lemos Ramírez. Present. Karen Rosivero Ortiz Díez. Ken Elizabeth Vanegas Lemos. Luis Enrique Bonilla. Present. Present. Marilyn Elizabeth Rodríguez de Pimentel. Present. Maideli Judith Díaz Rivera. Present. Present. Miriam Avelina Morales Vásquez. Present. Sandra Yamilita Velasquez Beltrán. Santo Rigoberto Hernández Romero. Present. Silvia del Carmen Flor de María Rodríguez. Present. Victor David Salazar Calzadilla. William Eduardo Pérez García. Okay, so we're going to start right now. We're going to continue. We're going to continue here. We're going to listen to the conversations you have created. Let's listen to the first group. Escuchemos al primer equipo, por favor. Hello. I am Rigoberto. Hi. Nice to meet you. Nice to meet you. We are employer. We are salesperson. It's amazing. I am a lawyer and employee too. Where did you go? I am working at the pharmacy. I do work at La Gran Villa in Oasis. I am working in the city hall. Finished. Finished. Okay. Okay. Very good. Excellent. Now we have the conversation with four people. Excellent job. We demand applause. Very good. Good afternoon Mr. Domingo. I need you. We are studying class at eight, eight, nine. Welcome Luis Enrique You are student class de English Yes I am student Excellent We are classmates Yes I like the class Finished Ok Excellent job Very good Ya vamos a ver Como se crean preguntas Con el verbo to be Ok Ya que ellos utilizaron preguntas Ya vamos a ver Esa parte Después de esta actividad Thank you so much Let's continue with group number three Is Carla Marixa Cristina And Silvia Flor Hello I'm Carla Hi nice to meet you We are Cristina and Flor Nice to meet you Nice to meet you too I am a French student And you What do you do? We are a content Oh that's perfect And where do you work? We work at Simana Store That's nice And where do you work? Where do you work? We work at Simana Store I have to see you again See you soon Bye take care Bye take care Okay Okay Very good Very good This is the first conversation You create Excellent Excellent Very good Now We have Jose Matias Elizabeth And Miriam Avelina Okay Hello I am Matias Hi Nice to meet you We are A good friend Hi My name Is Elisa I am Printer My Joe Oh That's so interesting Yes It's so interesting We finish? Es que Faltaba una parte Que es la de ella La de Elisa Pero Como ella iba en el carro Entonces Yo si la noté Lo que ella tenía Que decir Pero imagino que Tal vez Se le olvidó No No Ahorita No I am Okay Comienza de nuevo Comienza de nuevo Ok Elisa Elizabeth Va a comenzar De nuevo Por favor Ok Comience Hello I am Matias Hi Nice to meet you Hi My name Is Elisa Oh Sorry No Es que My name Is Elisa Si No Es que Como Como le digo Ella estaba Iba manejando Entonces Es que miren El problema El problema Ajá El problema Es que yo No tomé Captura De la conversación Entonces Ellos trataron La manera De ayudarme De cómo Armar Una conversación Entre nosotros Tres O una presentación Ok Let's continue Don't worry Don't worry So Let's continue With Group number Five Alba Alfredo De la conversación Adinora Hi Nice to meet you We are Truck driver We are Mechanic Reilly I am Truck driver Tu Leigh Me estaba Fallando El inter Y esa otra Parte No la copié La siguiente Wow Wow This is Incredible I see you On the Rock Termina See you Soon See you Soon Ok Very good Very good To the last Two groups I know The internet Is failing No se preocupen Yo sé que El internet Está fallando Hay uno Para su casa Ok Let's continue With the next Activity Es Fue nuestra Primera Conversación Ustedes Creando su Conversación No se Preocupen Llevamos Cuatro días En clase Así que No se Preocupen Let's do The next Activity Here Right Besides This We are Going to Work Right Now With Creating Questions Ok Vamos a Crear Preguntas So I Want you To Right Here I want You To Look At My Computer We Have Just No Questions And Short Answers With The Verbe Ok Now Some Of Your Classmates Se Atrevieron A Hacer Preguntas Están Perfecto Que Ya Vayamos Pensando En Cómo Hacer Otra Funciones Gramaticales Otras No Solamente Oraciones Sino Que También Preguntas Ok Let's Take A Look At The Questions Ok These Are Called Yes No Questions Right Because We Give Yes And No Answers Son Preguntas Que Se Laman Si No Son Preguntas Cerradas En Las Que Solamente Damos La Respuesta De Si Y No Eso Es Bien Importante Conocer Este Tipo De Preguntas Porque Si Trabajamos Con Personas Americanas El Americano No Espera O No Le Gusta Mejor Dicho Perder El Tiempo Ok Entonces El Problema Que Tenemos Nosotros Cuando Hablamos En Español Que Nos Podemos Dar Un Montón De Explicaciones Razones Y Todo Y Eso No Le Gusta A La Persona Americana Tenemos Que Ser Straight Forward Straight Forward Significa Ser Directo Ok Si Fijate Que Mi Papá Me Puso Así Porque La Fulana Y Después Que Mi Mamá Le Gustaba No Se Quien De La No Eso Es Lo Que Decimos En El Salvador Right No Si Alguien Le Pregunta What's Your Name My Name Is Maria What's Your Name It's Sylvia Simple Sincere Ok Por eso Existen Este Tipo De Preguntas Cerradas Are You Student Yes I Am Termino Solo Eso Quieren Saber Si La Respuesta Si O No Si Después De Esa Pregunta A Ustedes Le Hacen Una Pregunta Que Se Llama WH Question Ahí Si Ya Podemos Dar Más Información Ok Que Vamos A ver Después De Estos Entendemos El Propósito De Este Tipo De Preguntas Si Ok Recuérdense Inglés Viene En Este Caso Estamos Tratando Aprender Inglés De Estados Unidos Con Cultura Americana Y De Eso Se Trata Ok De Aprender Un Poco Cómo Se Utiliza Para No Perder El Tiempo Cuando Hablamos Ok No Perder El Tiempo Eso Es Bien Primordial So We Have Just No Questions Very Simple What We're Going To Do We're Going To Create Here Questions Right Just No Questions Ok Let's See Avelina What Is The Formula That We Use To Create Questions That We Use To Create Sentences I Remember That We Start With Subject What Do I Have Next Avelina What B We Have Verb Subject Plus Verb B Plus Oration Sentence Lo voy a bajar Un punto Que hace Me Oration Sentence Complement 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 Very Good Así Aquí se lo voy a poner Sentence Oración Dice Sentence Ok Apunte Sentence Ok Subject Plus Verb Plus Complement Esa es Para crear Una Oración Ok Ahora Que tiene que ver esto Hagamos Acá Un ejemplo Maritza Carla Maritza Give me A subject Deme un sujeto María María Ok María Give me A verb Thank you Carla Give me A verb The verb Be That goes With María Avelina ¿Cuál es La forma Del verbo To be Que está Relacionada Con María La conjugación María Is María Is Very Good ¿Qué pondría usted De complemento Santos? Enfermera Ok ¿Cómo decimos Enfermera? Vamos a decir María Is A nurse A nurse Very Good Very Good A nurse Aquí tenemos Nuestra Primer Ejemplo Ok Silvia ¿Pero qué tiene que ver eso? Tenemos acá María Is A nurse What are we going to do To create Our Question Veamos acá ¿Qué vamos a hacer Para crear Nuestra Pregunta? Verb To be Is María We're going to Do the following Please pay attention We're going to put here The birth to be At the beginning Ok So we're going to make a change Right We're going to put here Is She A nurse And we're going to put A question mark At the end Vamos a utilizar Un signo de interrelación Question mark At the end Ok Now We can definitely Say here Is María We can say Is María A nurse We can use it Right But what I want you To see right now Is The change That we have Here From here To here And from here To here Right Now Al final Ya no utilizamos Un punto Utilizamos Un signo De interrogación Right This is very important Right Si usted le pone Un punto al final De esta pregunta Ya no va a ser pregunta Sino que solamente Una oración Que usted escribió Terriblemente mal Ok Se olvida El signo de interrogación Ok Si se fijan Es bien fácil Ok Le voy a dar Otros ejemplos Yo lo voy a escribir acá Y ustedes me dicen Cómo sería La opción Yeah What could be The answer To this Cómo Cómo transformo Esta oración En Preguntas Santos They are Marketing managers Hey Marketing Are Manager Ok Ok ¿Qué vamos a hacer Primero Santos? Si yo tengo They are marketing managers Tengo que hacer Un cambio que va así Tipo X Ok ¿Qué va primero En la pregunta? Marketing Marketing ¿Va primero en la pregunta? Fíjese el ejemplo Fíjese en el ejemplo Are 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 ¿Qué más Tengo que agregar? Eh Marketing Marketing Ok Manager Managers ¿Así? ¿Así le de? ¿Sí? 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 With the question mark Very good Repeat Question mark Question mark Question mark Question Question mark Signo de interrogación Question mark Right Very good Now I want to give you Another one Let's see Floor Mario And Molly Are In the hospital Make This A Question Please Are They In A Hospital What Are They In A Hospital Are They In A Hospital Very Good Very Good Are They In A Hospital Right Question mark Now Recuerdense Tenemos Mario And Molly Right We are Talking About Plurals If We Talk About Plurals These Two Right Will Become They Ya no Lo vamos A ver Como Un singular Cada Uno He And She No Lo vamos A ver Como Un conjunto Ok Ellos Todos Son El sujeto De la Oración Ok Very good Entendemos El uso De la Como crear Preguntas Con el verbo To be Yes No Questions Si Se Entiende Si Tienen Alguna Pregunta Clarita Como La Chata Ok Tienen Alguna Pregunta Si Domingo Dígame Por ejemplo Aquí Cambió La Oración Con Mario Y Molly Mario Y Molly Yo puedo Decir También Domingo Y Gracias Por su Pregunta Puedo Decir También Are Mario Y Molly In The Hospital También Lo puedo Escribir De Esa Manera Are Mario And Molly In A Hospital Ok También Lo puedo Escribir Así Right Las dos Opciones Están Correctas Ok Muchas Gracias ¿Alguna Otra Pregunta Francisco No Ana María Santos Miriam Kenneth Cristina ¿Tienen alguna Pregunta? No 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 Ok No Ok Let's continue A estas Preguntas Les vamos A dar Una Respuesta Ok Vamos A estar Tentados Cuando Diga Yes No Questions Vamos A dar Pregunta Es Respuestas Que son Yes And No Ok Vamos A mover Cuáles Cuáles son Las Respuestas Que vamos A dar If We Say Are They Marketing Managers Managers Our Answer Is Going To Be Simple Right We're Is Going To Be We're Going To Have Two Options Yes They Are Eso Es Todo Yes They Are O La Forma Negativa No They No They Aren't Ok Como Son Respuestas Cortas Se Laman Short Answers Ese Es El Nombre De Estas Respuestas Short Answers Respuestas Cortas Siempre Van Ir Contractadas Si Es Negativa Si Es Positiva No La Podemos Contractar Porque Si No Dijeron No They Err Entonces No Podemos Dar Esa Respuesta Tenemos Que Hacerlo Así Yes They Are No They Aren't Y Si Por Ejemplo Tengo Acá Is She A Nurse Tengo Aquí Otro Ejemplo Is She A Nurse ¿Cuál Sería Ana María La La Your Answer Para Esta Pregunta No She Isn't No She Isn't Yes Esa Esa Forma Negativa Muy Bien Y La Forma Positiva Yes She Is Yes She Is Very Good Ok So We Have Here The Different Options Ok Si Yo Le Hago La Pregunta Veamos Luis Enrique Are You A Supervisor Are You A Supervisor No No I Am Ok No I Am Supervisor No Vamos A Hacer Una Respuesta Corta Cuando Usted Me Dice No I Am Supervisor Ya Es Larga Ok ¿Cuál Sería La Respuesta Corta Como Dice Francisco Perdón Como Le Dice Supervisor Yes Pienso Que Bueno Quizás No I Am No Exactly Very Good No I Am No I Am No Y Ahí Muere La Respuesta Si Es Negativa Si Es Positiva ¿Cuál Sería La Respuesta Luis Enrique Yes I Am Yes I Am Excellent Very Good Excellent Now I Am Going To Ask You Mildly Is He A Supervisor Is Luis A Supervisor Yes He Is Yes He Is Esa es una muy buena respuesta Si es positiva Y si es negativa ¿Cuál sería la respuesta Avelina? No He Isn't No He Isn't Very Good ¿Entendemos las Las preguntas Hasta el momento? ¿Si? No Dígame Si no seguimos Haciendo ejemplos Yes Yes Ok Very Good Cuando Cuando él dijo Cuando ella dijo No He Isn't Se pudiera Ponerte un solo También Necesariamente Que vaya Contractado Si Siempre No Se puede decir No He Not No No se puede decir Así Gramaticalmente No Perfecto Ok Perfecto Thank you Thank you For your Question Entonces Acá Ya tenemos Esta clase Aquí Sigamos Entonces Ya tenemos La explicación De De las Preguntas Veamos Aquí El ejercicio Que lo vamos a hacer Individual This exercise Este ejercicio Está En la página 14 It is On page 14 Página 14 14 Esa es la página 14 Por favor Y lo vamos a realizar De forma Individual Let's do it Individually Vamos Yo creo que unos Cinco minutos Lo completamos Unil 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 ¿Tienes preguntas? Dígame si tienen preguntas, por favor. Gracias. Dígame cuando hayan terminado el ejercicio. Sí, la última, la última, la última, el file. No hay como, ahí estoy como que un poquito trabado. ¿Number five? Sí. Ok, ya la vamos a explicar. Yo, 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 yo. Gracias. Gracias. ¿Estás terminado? Luis Enrique, sí. Carla, sí. Sí, sí. Muy bien. Alfredo, sí. ¿Avelina, terminado? Ok, creo que podemos ver la respuesta. Yo sigo trabajando en las cinco. Ok, no se preocupen, ya vamos a ver la respuesta, ok? No se preocupen, ya se la voy a explicar. Ok, so let's see the answer. Veamos qué respuesta hemos logrado obtener por el momento. We have number one. Sorry. Is she Jessica? No, she's not. She's Linda. Ok. En ese caso le voy a poner no, she isn't. El libro está equivocado. No, she isn't. Very good, Flor. She is. She is Linda. She is Linda. Very good. Very good. No, she isn't. She is Linda. Excellent. Now, number two, right here. Who has number two? ¿Quién tiene la número dos? Are you a manager? Are you a manager? Yes, I am. Are you a manager? Okay. Yes, I am. Yes, I am. One moment. Are you a manager? Excellent job. Number three. Who has number three? ¿Alguien más, por favor? Is he Thomas? No, he isn't. He is Jose. Jose. Okay. No, he isn't. Okay. No, he isn't. No, he isn't. He is Jose. He is Jose. Okay. Very good. Thank you so much. Thank you, Marily. Who's next? Number four. Are they Francisco and Alan? Yes, are they. Yes. Yes, they are. 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 Thank you. Yes, they are. Very good. And let's do number five. Okay. Es como que yo les preguntara, por ejemplo, Luis y Matías. Okay. Okay. Es como que yo les preguntara a ustedes dos. Ah, hello. Are you Matías y Luis? Yes, we are. Yes, we are. Exacto. Porque les estoy haciendo una pregunta en la que ustedes también van a estar envueltos en la respuesta. Sí, 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 pero vaya. Pero en este caso que la B, la parte, la literal B ha puesto no, entonces la respuesta era no we aren't. No we aren't, yeah. Y de ahí we are María en Camila. Exacto. Okay. Ah, pues sí, nos fallé. Gracias. Yeah. Thanks. Okay. Luis, ¿entendió las respuestas? Yes? Okay. Very good. Thank you, Luis. Thank you for your questions. Thank you, Matías, for your question. Now, let's continue here with this. Okay. Ya que entendimos esta parte, díganme si no tienen, o si tienen preguntas, perdón, avísenme así continuamos. ¿Algo que no les haya quedado claro? ¿Todo bien? ¿Sí? Asumo silencio como que entendieron perfectamente y pueden ir al nivel dos ahorita. Claro, como la horchata. Okay, so let's continue with the exercises. Now, I am going to explain to you right now something that is very important to practice in English. Okay, so this practice, mañana la vamos a seguir trabajando, así que no hay ningún problema. This is called possessive adjectives. Okay, possessive adjectives and possessive nouns. Okay, first, we are going to pay attention to possessive adjectives. Okay, possessive adjectives. ¿Cómo le llamamos a esta parte? Un segundo. ¿Qué me cuartamos a ver? Okay. Okay. Now, how do we call this? Esto se los he venido diciendo desde el inicio del curso. How do we call this? This words. What? Pronouns. Pronouns. Very good, Avelina. Pronouns. They are subject pronouns. Excellent. Entonces, cada subject pronoun tiene su possessive adjective. Un possessive adjective, right? Quiere decirnos que algo le pertenece a alguien. Por ejemplo, my name is Sylvia. Okay. My name is Sylvia. ¿Cuál es mi posición? Mi nombre. Okay. ¿Cuál es mi nombre? Sylvia. Okay. Oh, my cell phone is old. Mi teléfono está viejo. Okay. My pen is fun. Right? My coffee is cold. Entonces, les puedo dar ejemplos de cosas que me pertenecen. Possessive adjectives. ¿Por qué son adjetivos? Porque su característica es que le pertenecen al pronoun del que están hablando. Okay. Okay. So, for I, I have my, you, your, he, his, she, her, it, its, we, our, they, their. Okay. Okay. Por ejemplo. Vamos a escribir aquí un par de ejemplos. My. My. My last name is Ramos. I have this. Your. 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 Let's see. Domingo. Your house is beautiful. Okay. Your house is beautiful. Vamos a decir his. His es para hablar de alguien más. Digamos acá. His girlfriend. His girlfriend is very tall. Su novia es muy alta. His girlfriend is very tall. Right. His girlfriend is very tall. Okay. Hair. Let's see. Hair. Hair? What? Hair. What happened to her hair? Her hair. ¿Qué queremos decir del cabello? Alfredo? Her hair. It's beautiful. It's beautiful. It's beautiful. Okay. Her hair is beautiful. No tenemos it. It. Es para cosas. Okay. It. This is it. También es para cosas. It's book. Okay. It's book. Ah. Pero a una cosa. Una cosa no puede. No le puede pertenecer un libro. Por ejemplo, mi teléfono no puede tener un libro. It's baby. No. Porque ahí le están diciendo it is. It's page. ¿Ah? Page. It's page are the book. Page. Páginas. Oh, it's pages. Por ejemplo, sus páginas, las páginas del libro. It's pages are... Broken. What? Broken. Good. Are caught. Okay. Are caught. Very good. It's pages. It's la del libro. Sus páginas están cortadas. It's pages are caught. Very good. Cortadas. Our. Our. ¿Qué pasa? Our father's... No sé. Our father... Our father... Could be a... Our father is all. Is all. Okay. Our father is all. Si decimos our father, el papá de Alfredo y el mío sería el mismo. Our father is all. Right? Then we say, their. Their. Their class, their English class, It starts at 8 p.m. Okay? Oops. It starts at 8 p.m. Muy bien. Okay? Ajá. Vemos los ejemplos en los que cada uno tenemos una posesión. Okay? Siempre vamos a respetar que el pronoun sea singular o plural. Por favor, copiamos los ejemplos y vamos a tratar de crear nuestros propios ejemplos con vocabulario básico. Okay? Recuerden que hoy aprendieron bicycle, earthquake, accident, address. Veamos qué podemos hacer con esas palabras también. Tratemos de incluirlas para que no se nos olvide. Okay? Copiemos estos ejemplos y hagamos nuestros propios ejemplos para luego compartirlos en el chat. Okay? Perfecto. Díganme si tienen preguntas, si entendieron lo que vamos a revisar. Si no, lo volvemos a explicar. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Díganme si tienen una pregunta. Yes? ¿Cómo se dice barba? Beard. B-E-A-R-D. Beard. 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 B-E-A-R-D. Beard. B-E-A-R-D. B-E-A-R-D- B-E-A-R-D. A mí también, no se preocupe. Así pasa cuando llueve, cada rato dice inestable, inestable, inestable. Ojalá que no se le corte. ¿Y cómo se dice? Uñas. Nails. Nails. N-A-I-L-S. Nails. N... ¿Copia? N-A-I-L-S. 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 N-A Me fui por un momento, ¿verdad? Sí. Ok. Domingo, your example is correct. Your computer is new. That is correct. ¿Está bien así? No. Yes, it's correct. Está correcto ese ejemplo. Let's see another example. Veamos otros ejemplos. His house is color yellow. His house is color yellow. ¿Puede evitar decir color? Santos, puede decir de un solo. His house is yellow. Porque ya sabemos que yellow es un color. His house is yellow. ¿Vamos a otro ejemplo? My car is green. Ah, pero en ese caso, Avelina, sería mejor el verbo to be. My car is green. It's color, it's color, it's color, it's color, it's green. He is painting his house. Very good, Maidalee. He is painting his house. My pony is black. What is pony? My favorite color is black. My favorite color is black. Yes, Luis Enrique. Very good. Your last name is Canales. Very good. ¿Qué es pony? Matias? ¿Telefono? Fon. Fon. His mustache is pony. Excellent. Your dog is a labrador. There is a word for labrador. Me comí una H. De error de dedo. Labrador retriever. His mustache is big. His mustache is big, yeah? Ok. A ver si púcle en esta. His eyes are big. His brother is far. Domingo. His brother is far. Is far. Is be. Tiene que conjugarlo. No lo dejes solamente así. Cuando estamos hablando del verbo to be, lo tienen que conjugar. His brother. Is. Is far. Is far. Ok. Her husband is young. Very good. Her nails. Es el final, Matias. No es N. Her nails are tall. Utilizaríamos mejor long. 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 Una pregunta. Una pregunta. Ok. Yep. No es una pregunta. Y cuando a veces ponen el verbo to be así, como verbo. Ajá. Que yo he visto que también que ponen to be. Ok. Ajá. 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 En qué ocasión. En oraciones. En oraciones he visto que ponen. Ok. Uno a la vez. Uno a la vez. To be es el verbo en infinitivo. Ok. Por ejemplo, si yo digo, let's practice the verb to be. Vamos a practicar el verbo to be. Pero el verbo to be tiene que conjugarse. Entonces, cuando lo conjugamos con am, is, are. Si estamos utilizando las funciones que nosotros estamos practicando en este momento. Va a utilizar el verbo be en conjugaciones más avanzadas. Por ejemplo, el simple feature. ¿Vale? En esas combinaciones. Present perfect continuous. Present perfect. Ahí sí lo vamos a utilizar como be. Ok. Pero todavía no llegamos ahí. Ok. Todavía no llegamos ahí. Ahorita vamos a conjugarlo como am, is, are. Que son las funciones que podemos. Si estoy bien ahí con esto. Bueno, permítame que voy a ir en orden porque sus compañeros también han escrito sus ejemplos. Ok. Vamos a ver acá. Después del de. My children are playing. My children are playing. Very good, Luis. The earth is our planet. Very good, my daily. Elizabeth, my favorite fruit is a strawberry. Tenemos que ver el deletriado. Elizabeth, my favorite fruit is a strawberry. A favorite le falta la e al final. Y a fruit le falta la i antes de la t. Our brother-in-law is white. ¿Qué significa ahí? Witte. ¿Qué es witte? Quería poner blanco. O sea, que. White. O sea, yo voy racista. Exacto, yo le iba a decir. No puede decir eso en Estados Unidos porque es racista y puede tener problemas. En ese caso usted va a decir. ¿Cómo puedo poner ahí? Eso solo existe en El Salvador, el racismo. Entonces usted lo va a decir. Our brother-in-law is American. Si es, por ejemplo, americano. O si es blanco, puede decir caucasian. 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 Que es así como el color de piel. Caucasico. Ajá, exacto. Como tipo europeo, el color blanco. Pero si decimos white o la otra palabra. Sí, me va a cortar el YouTube. No me va a dejar subir el video. Oh, ok. Our brother-in-law is Caucasian. The man is watching TV. Esa oración está perfecta, Luis. Pero no tiene ningún, ningún, ningún possessiv attitude. The man is watching TV. Ok. Her blouse is turn. ¿Qué es turn, Cristina? Lo traducí como rota. No sé si es. Su blusa está rota. Ok. No, we can say broken. Right. But turn. No, 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 no. No, broken. Right. Or it has been turned apart. Pero eso sería otro. Otro. It's ripped. Her blouse is ripped. Her blouse is ripped. Así la vamos a dejar. Está rota. It's ripped. Ok. Now. ¿Entendemos el uso de los possessiv adjectives con los ejemplos? Perdón, mañana. El lunes lo vamos a seguir trabajando. It's window. Ticket. Solo there. No mucho. No mucho entendí. There. There is related to day. Ok. Por ejemplo. Ana María en. Oh, 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 no. Ya entendí. Ya entendí. Gracias. Gracias. Perdón. Now. We're going to continue on Monday with the activity. Right. Very good. My dearie. Her husband works with me. Ok. Perfect. You are my friend. You are my friend. Exacto. Ahí va bien. Excellent. It's window in blue. Now. Let's go ahead and call the attendance. Right. Before we go. Alba Dinora Vides Castillo. Present. Alejandra. Alejandra Isabel Monterrosa Echeverria. Present. Alfredo Alexandre Rodas Rodriguez. Present. Ana María Morales Martínez. Present. Carla Marisa Sánchez Mesa. Present. Present. Cristina Roxana Romero de Araujo. Present. Domingo Alexander González. Present. Francisco Javier Salazar Calzaría. Present. José Matías Lemus Ramírez. Present. Karen Rosibel Ortiz Díaz. Ken Elizabeth Vanegas Lemus. Present. Luis Enrique Bonilla Sosa. Present. Marilyn Elizabeth Rodríguez de Pimentel. Present. Maideli Judith Díaz Rivera. Present. Miriam Avelina Morales Pásquez. Present. Sandra Yamilet Velázquez Beltrán. Santos Rigoberto Hernández Romero. Present. Silvia del Carmen Flor de María Rodríguez. Present. Víctor David Salazar Calzaría. William Eduardo Pérez García. Ok. So that will be the attendance for today. Veamos antes que se retiren, que terminemos la clase. Vamos a ver hoy cómo va el progreso de las actividades, ya que es viernes. Espírituame un segundo. Me falta la de hoy. Permítame un segundo. Ya les reviso. Tenemos Alba Dinora Vides, ha realizado tres tareas de la semana. Alejandra Isabel ha realizado solamente una. Alfredo ha realizado tres. Ana María, cuatro. Carla Maritza, tres. Cristina Roxana, tres. Domingo González, tres. Francisco Javier, tres. José Matías, tres. Quien Elizabeth las ha realizado las cinco actividades, ya puedo poner sus notas. Luis Enrique, solamente dos. Marilyn, dos. Maite Lee Judit, dos. Miriam Avelina, ninguna. Sandra Yamilet, dos. Santos Rigoberto, tres. Silvia del Carmen, tres. Y luego vamos con Víctor David, dos. William Eduardo, ninguna. ¿Ok? Por favor, tratemos de realizar las actividades. Sí, pero esas actividades usted dijo de que iban a ser una después de cada día. Y como solo hemos tenido tres días, por eso es que yo solo he hecho tres. Me imagino que la mayoría, por eso es que solo hemos hecho tres. Y como ahora viernes es el cuarto día, yo el lunes iba a hacer la quinta. No dije que estaba mal. Solamente les di un update de las actividades que hemos realizado. La actualización de las actividades que hemos hecho. Sí, como Víctor dijo de que ya tenía alguien cinco, ya iba a poner notas. Víctor dijo, entonces yo dije, híjole, no la he hecho entonces. Sí, a ella le puedo poner notas porque ya tiene cinco. Ok. No hay ningún problema si las completamos después de esto y las dejamos ya todas completas. Ya para mañana ya estarían completas. Exactamente. Gracias, Dominique. Sí. Entonces, vamos a terminar acá, chicos. Solamente me quedo con Ana María Morales. Sí, Ana María Morales Martínez. Ana María Morales Martínez. Los demás nos vemos el lunes. Pasen un feliz fin de semana. Bye. Good night, Kuli. Bye, teacher. Good night, teacher. Bye. See you in the next class. Good night, Kuli. Bye. Good night. Hi, Ana María. How are you? Hi. Fine. Thank you. Fine. Thank you. Very good. Thank you for asking. Very tired. Yes, tired. Actually, yes. It's Friday. No, I have a question that is about, for the course, I will be, I'm pregnant and I will have my baby in August and I don't have this situation for the course and because the first day, I think that I, I can't, I cannot take classes yet. Uh-huh. 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 Maybe the first day or maybe one month, but I, I will try. Okay. Okay. In that case, in that case, Ana María, what you can do is if, well, Insta4 is going to ask you for at least 80% of the class. Okay. Ahora, lo voy a explicar en español para que nos quede bien claro. Okay, okay, okay. Nos, nos piden ellos 80%, okay. Cada clase que nosotros venimos cuesta un 5%, okay, para estar acá. O sea, quiere decir que si alguien se quedó con 79, como les decía anteriormente, entonces ya no pudo, ¿verdad? Si usted cree, serían 20% cuatro días, o sea, que faltarán. Cuatro clases. Serían cuatro clases, exactamente. Para agosto, usted ya iría alrededor de, estamos mayo, julio, agosto, iría por el nivel tres. Como cuatro, tres meses, tres meses, ajá. Tres meses, entonces, si usted piensa faltar más de una semana, yo le aconsejaría que mejor parara el curso para que no le quiten la beca, ¿verdad? Es mejor parar y luego siempre mantener los contactos de inglés corporativo para que usted después se pueda inscribir y no pierda la beca y no quede mal con lo que está, porque, o sea, va a estar teniendo su bebé, puede que esté llorando, puede que usted se sienta mal también. Ajá. Entonces, es mejor hacer la pausa y ya el mes, que ya se va a sentir mucho mejor, ¿verdad? Ya usted se inscribe y ya no tendría ningún problema. ¿Y cómo le cuento? Sí, digamos, diría como un mes atrasada o siempre me meterían, digamos, o según alguna evaluación. Fíjense que hacen evaluaciones. Yo he tenido grupos en los que los estudiantes les han hecho evaluación y los han puesto en nivel 4, nivel 5, nivel 6, dependiendo de su nivel de inglés. Usted ya ha estudiado inglés antes, ¿verdad? No. Sí, entonces sí, entonces como si. Estoy en la academia europea. Ah, ok. Ok, entonces si usted estuvo practicando inglés antes, prácticamente podría optar para un examen. Ellos lo hacen, pero debe preguntarles antes para ver si lo pueden dejar en otro nivel. Así tal vez no se atrasa tanto. Ajá. Sí, eso estaba pensando porque, pues sí, para no perderla y, pues sí, por el 80% dudo que en ese mes pueda cumplirla. Ajá. Ah, exacto, exacto. Entonces yo creo que a mi parecer le sale mejor parar y no pierde la opción de la beca. Ya ves que en otros lugares son 60, 70 dólares que se pagan, ¿verdad? Y aquí es prácticamente el mismo nivel de clases. Sí, sí. Ah, vaya, entonces así voy a hacer. Esa era la única duda que tenía por el momento. Ah, ok, perfecto. No, pero siempre está invitada para que platique también en el chat. Si usted se fija, a veces manda mensaje a los administradores, guarda esos números que esas son las personas que le van a ayudar. O si no, me escribe a mí y yo le mando el contacto de la persona directa con la que se puede comunicar. Para cuando ya le toque ese momento en específico. Sí. Ah, vaya, está bien, entonces. Gracias, Ori. Gracias a usted, Ana María. No sé si tiene alguna otra pregunta. No, no, no. Solo eso. Solo eso. Ok, perfecto. Entonces, pasen un lindo fin de semana. Nos vemos el lunes. Igual, gracias. Igual. Igualmente, adiós. Gracias. 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 Gracias.